Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV como todos los miércoles a las 13 horas por guau.mx.tv Pues seguimos con nuestro ciclo psicológico espiritualista. Hoy estamos en una sección muy gustada por el público que tiene que ver con la aplicación mental, como anunciamos con anticipación. Hoy vamos a analizar el tema. ¿Sabes cómo lograr tus anhelos? Y para analizar este tema, pues tenemos nada menos que aquí a Silvia Muñoz, que ya la extrañábamos. Ustedes saben que es terapeuta y especialista en estos temas de aplicación mental. Silvia, qué gusto que estés con nosotros. Pues aquí saludando a todos los amigos de ASTL TV y muchas gracias Enrique Díaz por esta invitación. Pues muchas gracias a ti para que nos platique sobre este tema. Y bueno, pues como el tema, como el tiempo nos come, vamos a comenzar aquí una presentación que Silvia amablemente nos va a ilustrar con este tema que realmente está muy interesante. Sí se ve la presentación, no hay ningún problema. Muy bien. Y bueno, pues aquí tenemos la portada, Contra.tv, Semillas de Luz, Aplicación Mental, Sabes Cómo Alcanzar Tus Anhelos. Y pues ahí tenemos nuestras redes sociales, en Twitter, E Villarreal R, TV Contra Punto, y en Facebook, Contra.tv y Enrique Villarreal. Vamos a empezar. Esta parte de sabes cómo alcanzar tus anhelos, sabemos que todos tenemos anhelos, todos queremos alcanzarlo, pues de alguna manera pues ahora tenemos la oportunidad de poder conocer estas herramientas tan valiosas que nos aporta Aplicación Mental para poder seguir este método y poder lograr hacerlo. Entonces, pues mucho, mucha atención, mucho lograr amarnos para poder encontrar algo tan importante para nuestra vida. Ser Aplicador Mental te permitirá lograrlo. Y bueno, pues es a través de cómo se va a lograr con líneas mentales. Y hoy vamos a saber cómo hacer nuestras propias líneas mentales. Bueno, pues estas líneas mentales te hacen lograr tus mejores resultados, ¿sí? Ser un Aplicador Mental es poder desarrollar habilidades. Esta parte de desarrollar habilidades te requiere de insistencia, persistencia, de un gran amor que nos tengamos para hacer este trabajo mental y poder ahora con este gran esfuerzo mental, con este gran aplicarte a ti mismo para lograrlo, es tener esa gran claridad de cómo hacerlo. Y aquí vamos a procurar darle los pasos para seguirlo. En la práctica mental diaria es indispensable, ¿para qué? Para la superación. Vamos a ir superándonos y sobre todo logrando las metas y objetivos. Muy bien, entonces aquí tenemos un nuevo concepto para el público que nos ha seguido sobre lo que es la aplicación mental. Entonces, aquí tenemos un nuevo concepto que son líneas mentales. Entonces, eso es algo nuevo y en este programa, pues nos los van a ir explicando. Sí, pues, para aclarar un poco sobre líneas mentales, les diría que son oraciones, a lo que muchos le llaman decretos, ¿sí? O sea, ser enunciados, pero aquí así se le llama en aplicación mental como líneas mentales. Para hacer líneas mentales, bueno, vamos a saber lo que es pensamiento porque es con lo que nosotros vamos a lograr, a lograr ponerlo en este funcionamiento, funcionando, cómo funciona para saber lograr hacer como sembrar la semilla, ¿sí? Un pensamiento es una semilla sembrada que pues a lograr nosotros poner claro lo que deseamos va a ser como lograrla ver nacer y verla manifestar. Por eso el pensamiento es una actividad, es una actividad de la mente y esta es, esta actividad se logra a través del pensamiento. La mente se expresa y se manifiesta siempre y en cada momento, ¿sí? Entonces los pensamientos nos llevan a sentimientos y los sentimientos nos llevan a acciones y las acciones a resultados. Y lo que ahora andamos buscando son nuestros buenos resultados. Y bueno, pues hay tres formas en las cuales nosotros podemos estar, que son posiciones, ¿sí? Estas posiciones de pensamiento, una se coloca en pensar y sentir solo el bien, la verdad en todo momento y producir así todo lo bueno. ¿Y qué es todo lo bueno? Lo que tiene que ver con nuestra salud, lo que tiene que ver con nuestra abundancia, lo que tiene que ver con nuestra felicidad, ¿sí? Pero igual el pensamiento puede sentir lo erróneo. ¿Y aquí qué va a hacer? Pues son las suposiciones, las suposiciones, las creencias, el estar en la parte negativa, pesimista, en la forma habitual que muchas veces ni siquiera nos da tiempo de razonarlo, nos dejamos llevar por la impulsividad y pues muchas veces no tenemos elección. Nada solo lo pensamos y nuestra forma de pensar o reaccionar no nos lleva a una buena elección y nos equivocamos, ¿sí? Entonces los resultados van a ser deficientes. Y el otro pensamiento, en la posición del pensamiento, es de dualidad. Y esto es sentir el bien solo por ciertos momentos, pero nos pasamos a la parte errónea. Un ejemplo, a veces decimos, ya, ya lo voy a lograr, esto ya se está por firmarse, esto ya está porque me lo entreguen, es ya me van a decir el sí y a la mera hora dudamos. Y cuando metemos la duda, ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si no pasa? Entonces echamos todo atrás y aquí pues a veces nos irá bien, a veces no nos resultará tan bien y a veces totalmente pues deficientes. Entonces esas tres posiciones tenemos y pues ¿cuál vamos a elegir? Sabemos que nuestra sabiduría interna nos dice pues hay que elegir el sentir solo el bien. Oye, oye, Silvia, ¿y cómo se le llama cuando normalmente no, o sea, cuando pensamos cosas, cuando divagamos, digamos, cuando no nos concentramos en algo, sino que a veces pensamos en una cosa y luego pensamos en otra y nos dispersamos? ¿Cómo se le llama a ese aspecto del pensamiento? Es precisamente los pensamientos de dualidad. ¿Esa sería dualidad? Y pues realmente los resultados nunca van a ser satisfactorios. Por eso una de las partes que les puedo decir, hay una frase que me gusta, lo acabo de leer hace poco, que dice, entrenar tu propia mente es mandar sobre ella, es la habilidad más importante que podrás poseer jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no. Dominar la mente. Dominar la mente. Porque esto es llevarnos a lo a lo que es la felicidad, al éxito, sobre todo a nuestra buena salud. Es un entrenamiento, es un trabajo, es ser esa parte de lo que les decía. En la aplicación mental le llamamos insistencia, persistencia, pero este es un entrenamiento de desarrollo, de habilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para nuestra superación personal. Entonces aplicación mental es aprender a usar la mente. Sí. Con un objetivo y una meta. Sí, 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 sí. Entonces el pensar. Ya te hemos ido, cada vez que te vemos, cada vez nos hemos empapado más de este concepto, que al principio no lo entendíamos muy bien, aunque luego somos medio de lento aprendizaje, pero ya gradualmente hemos ido captando tu idea y creo que es muy enriquecedora, ¿no? Aquí ya pasamos a otro punto, ¿no? De tu presentación. Empezar hace causa y produce todo. O sea, realmente nosotros somos los que causamos todo con nuestro pensamiento y todo lo bueno, pero también todo lo malo, ¿no? Entonces para el individuo. Y este ahorita vamos a seguir profundizando más en esto. Si deseamos lograr algo en especial, tenemos que especificar, ¿de acuerdo? No tan solo es pensarlo. Ha involucrado muchas de las cualidades, capacidades, potencialidades que tenemos solo los seres humanos. De toda la parte de los seres vivos que estamos, los seres humanos tenemos y contamos con estas cualidades y que es la parte que nosotros, siendo conscientes de que lo somos, lo tenemos, poderle dar uso, por ejemplo, a la imaginación, ¿sí? A la visualización, a la creatividad y esa parte de confiar de que sí se puede lograr, es la fe. Y esto es lo que nos hará, este, cuando lo llegamos a ver ya con colores, con, con sonidos, con, con la parte que nos estamos emocionando, sintiendo, esa, eso es lo que le da como eclipse. Ya tenemos todo un texto en la computadora o algo ya ha logrado, un programa y solo falta ponerle nosotros enter. El enter es la emoción, lo que hace que eso se vuelva realidad. Y cuando ya manifestamos esta realidad, nosotros podemos hacer conciencia que es un logro muy satisfactorio y es cuando se hace el agradecimiento. Agradecimiento porque, porque hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta que hemos subido grados de conciencia y es grados, agradecer viene de grados y nos damos cuenta del bien que hacemos y en esta vez para nosotros mismos o también para los demás y agradecemos. Oye, entonces, entonces, cuando hablas de que hacer uso de tu imaginación, de la creatividad, ¿quiere decir que si uno quiere, que uno anhela algo, hay que imaginar lo que uno anhela? Es lo que nos quiere decir. Es como, es como ser los grandes directores de una película, pero al mismo tiempo ser nosotros los protagonistas. Imagínense la oportunidad que tenemos teniendo un director que desea el que les haga todo bien a ese protagonista, que salimos de todas unas grandes aventuras, unos grandes retos, pero tenemos toda esa energía, esa fuerza, esa parte de ser solucionadores de problemas, que logramos estar metidos en el que queremos alcanzar algo y cómo le vamos a hacer. Nosotros nos los imaginamos, nosotros los visualizamos, lo creamos, lo creamos, para facilitarnos que así resulte. Entonces, hacer una película como esta, usando la imaginación, la actividad, visualizándole, poniendo colores, poniendo sonidos, poniendo toda esta parte que nosotros, a través de los sentidos, lo vamos a poder potencializar, ya es cambiar un chip interno en forma positiva, claro, en forma en que nosotros estamos haciendo la realidad. Esa es la realidad, precisamente, de lo que sí queremos y llegar a nuestros anhelos, alcance de anhelos, de lo que sí nos gusta, porque tenemos la capacidad de elegirlo. No dejamos saber qué pasa, qué sucede, ojalá tenga suerte, ojalá me acepten, dependiendo siempre de algo, de una circunstancia, de que todo el aire venga a mi favor, cuando nosotros somos los creadores de lo que queremos vivir y queremos hacer. Pero realmente tenemos que estar bien conectados dentro de lo que nos conocemos. A mí me encanta la portada, porque es observar qué pieza es, dónde va, cómo va colocada. Realmente, esto es lo que yo creo. Yo. No es una creencia. No es algo que me dijeron. No es algo que tengo que hacer. No es algo que no me queda otra que elegir. Es algo que en donde la pregunta va hacia mí, a donde la respuesta es mía, la que se hace con la mente, con el corazón y con mis acciones. Entonces, eso es una oportunidad maravillosa. Entonces, este pensamiento, ¿por qué debes ser responsable de tu propio pensamiento? Precisamente, para que no suceda lo que no queremos. Suceda lo que sí queremos. Porque lo que yo quiero no es igual para todos. La vida es individual. Cada individuo va a generarse de forma individual de lo que sí quiere, de lo que sí desea. Y nadie puede pensar ni sentir por otro. Lo que piensa el otro es su responsabilidad. Lo que yo pienso es mi responsabilidad. La palabra responsabilidad es responder con habilidades. Y hoy estamos aprendiendo a lograr desarrollar una habilidad que nos va a dar una gran oportunidad de cambio a nuestro favor, claro. Entonces, generalmente, nos cuesta trabajo asumir nuestra responsabilidad. Imagínense a la hora de decir que nosotros nos hemos generado lo que nos hemos generado. Pues yo no sé si van a sentir alegría o coraje, pero realmente miren lo que hemos hecho. Si te gusta tu vida, si no, hay que cambiarla. Nunca tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hoy es precisamente algo que nos estamos regalando. El tiempo para aprender y siempre estamos aprendiendo. Entonces, pues estos pensamientos, facciones, por los que a veces que no son favorables, culpamos a otras personas, ¿sí? Y es que fue por su culpa, es que no me dio, es que no me hizo. Pues vamos a programar todo de manera en que yo quiero que suceda y realmente desearlo y crearlo. Si algo somos creadores es precisamente por semejanza a todo lo que está manifestado. La práctica mental es un camino a la superación. Vamos a seguir este camino, este camino a la práctica mental diaria. Consiste en repetir un pensamiento dado. Este pensamiento va a estar plasmado en una oración, ¿sí? Ahora sí, con pluma, papel, colores, ¿sí? Una libreta especializada para esto, hacer nuestros planes. ¿Por qué de esta manera? Es porque nosotros al repetir, ¿sí? Como lo hacíamos cuando éramos pequeños, pues sí llega a la parte de la memoria. Tenemos esa portal, esa parte con la cual aprendemos, ¿no? O sea, yo le hablo con puertas a las cuales nos conectamos. Tenemos la parte visual, la parte auditiva, la parte kinestésica, nuestros sentidos. Nosotros estamos viendo nuestra oración con colores. Por eso se hace cada oración con un color, luego con otro color. La misma oración, pero ahora con otro color. ¿Por qué? Porque es la parte visual. La estamos repitiendo porque es la parte auditiva. Y la estamos haciendo que es la parte kinestésica. Esto favorece a nuestra memoria, pero sobre todo, si esto tiene, esto tiene que llegar al sentir. O si no, es poco fácil, ¿no? Que llegue a manifestarse. O pues digamos que no. Y al igual estar concentrados, metidos en esta parte de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, nuestro pensamiento tiene este poder de entrar a la parte de decir nosotros que hay que entrenarlo para que pueda darse cada vez por largos tiempos. Ahorita vamos a poner los tiempos en que se hace este trabajo para que veamos cómo se sigue este método. Es cuando en la escuela te ponían a hacer planas y te ponían a hacer repetir palabras o enunciados. Sí, la diferencia es que aquí no va a ser como periquitos en la forma automática. Aquí va a ser conscientemente porque está nuestro gran, nuestra frase que estamos repitiendo es motivadora porque realmente es como yo quiero, yo deseo, yo ya me veo, yo me siento, ¿sí? Porque me amo, ¿sí? Yo quiero que esto se manifieste. Entonces, estamos conectados en algo muy individual, no en algo externo que nos ponen o imponen. ¿Y cuál es la autoridad de la práctica mental? Vamos a verlo. Es corregir errores, ¿sí? Eliminar creencias y sustituirlos por la verdad. Y es todo un cambio de vida. Porque en nuestra vida, nosotros hacemos las cosas y no sabemos ni de dónde vienen y no sabemos si está bien y no sabemos si realmente es así. Pero cuando logramos observar, dicen, cuando logramos mirarnos, escucharnos, sentirnos y nos preguntamos, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Sí? Entonces, no, no estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, ahí, ¿qué quiero? Y ahí comienzo a poner una frase, una oración. Yo quiero, ¿no? Con enunciados, verbos, todo el sujeto, picado. Y entonces, lo logro hacer mío. Sí, eso es lo que yo quiero. Esto puede ser, puede ser una frase simple por decir, yo anhelo una pareja, por ejemplo. ¿Puede ser algo así? Yo anhelo una pareja o yo anhelo un trabajo. Desde ahí comenzaríamos. Pero ahora recordamos que acabamos de decir que tiene que estar pulido, trabajado, detallado. ¿Sí? Porque si quiero una pareja, pues puede llegar mucho, pero no puede ser la correcta. Tenemos que especificar, ¿sí? Ah, bueno, entonces se tiene que ir, se tiene que ir desarrollando la idea, digamos. Sí, precisamente eso es lo que ahora estamos aprendiendo. No tan solo estar pidiendo algo. Por ejemplo, llegar a sentir es, por ejemplo, yo quiero un trabajo, como no los pones. Pues es que el trabajo viene como ya con una creencia de que nos tiene que costar mucho, ¿no? Con el sudador de nuestra frente o cosas así. Realmente es para qué quiero un trabajo. ¿De qué quiero trabajar? ¿Cuánto tiempo quiero trabajar? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Dónde quiero que esté ese trabajo? Y bueno, y el trabajo no es tanto el trabajo. El trabajo es una actividad de autorrealización. Entonces, también hay algo muy hermoso de buscar aquí, porque lo que a mí me interesa ahorita es tener la ganancia financiera. ¿Y para qué quiero la ganancia financiera? Porque yo, en mi deseo profundo, ¿sí? Ahí voy corrigiendo y pudiendo, ¿sí? Yo quiero comprarme el alimento diario, sentir la autosuficiencia, sentirme autosuficiente, autoabastecedor, la parte que yo ya no dependo de nadie, que puedo yo lograr producir mi propio mantenimiento de vida, ¿sí? O sea, poder comprarme lo que a mí me gusta, ir a viajar. Tenemos un sentido, por lo cual queremos la energía a dinero. Entonces, esta parte, llegamos a nuestro gran profundo deseo. Porque me amo y quiero viajar, requiero de mi actividad buena y perfecta, que es, y ahí lo especifico, y sé que ya lo tengo, ¿sí? De verdad, ves, con esa confianza, de repente nos llaman por teléfono, de repente hay un amigo que nos dice, oye, estoy solicitando, y es importante, la señal está bien dada. Y entonces nos enfocan y se nos conectamos con las personas que quieren lo que yo ofrezco, porque es mi tiempo, mi habilidad, lo que yo voy a hacer, lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Y entonces se da la frecuencia por las leyes, ¿sí? Por eso nosotros en aplicación mental decimos que qué es científico tiene que ver con esa parte de que las leyes se cumplen, ¿sí? Es bien, bien, este, es confiable. Entonces, digamos, un primer enunciado podría ser el qué y el para qué. Sí, quiero un empleo para tal cosa, ¿no? Para crecer profesionalmente, para poder tener una realización personal. Porque amo a mi familia, la quiero tener. Para sostener a mi familia, ¿no? Entonces, digamos, ese sería como un primer enunciado. Sí, comenzamos. Y luego ya tengo que especificar qué tipo de trabajo. Sí, 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 sí. Llevo un momento en que mi gran deseo era poner un centro de desarrollo humano, por decir, porque no encontraba otras palabras antes, ¿no? Pero ahora ya sé que es un centro de encuentro para poder, este, darnos, compartirnos, conocimientos. Para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente, ¿no? Y yo decía, pero que estés cerca de mi casa. Ahí comienzo, ¿no? Y en ese momento financieramente no había lo suficiente, digamos, para lograr, este, rentar un espacio que tuviera estas capacidades y cualidades. Y resulta que el dueño me dice, cuídame mi casa. Cuatro años sin cobrar, sin pagar renta. En un lugar muy bonito, a diez minutos caminando de mi casa. Increíblemente, todos me decían, ¿cómo puedes encontrar un lugar como este? En Coyoacán, cerca de La Conchita, que es un lugar muy hermoso. Yo vivo por ahí. Entonces, el lugar era increíble, maravilloso. Y yo decía, ven, ¿cómo sí se puede? Y todo fue con este método. Yo aprendí a ser aplicadora mental. Hoy soy maestra de aplicación mental. Y realmente les puedo decir que la utilidad más valiosa para poder tener este método, sobre todo, va en la salud. Que es una de las cosas primordiales que en el amor podemos comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo se hace la práctica mental diaria? La práctica mental se debe realizar todos los días. Es amarnos y cuidarnos. Así como nos bañamos todos los días. Los mexicanos tenemos esta costumbre. Yo escuchaba un comentario. Oye, ¿por qué se bañan todos los días los mexicanos? ¿No? ¿No tendrán una enfermedad? Algo medio rara. Ya no hacemos. Somos así, ¿no? Igual, la aplicación mental es parte de nuestro diario. Y ahora, ¿cómo lo podemos distribuir? Podemos distribuirlo en 20 minutos en la mañana, sobre todo porque nos comenzamos a conectar con nuestro gran deseo. 20 minutos en la tarde y 20 minutos en la noche. ¿Sí? Eso nos hace tener un poquito de volver a estar. O sea, una hora globalmente. Podría ser así. Sí, sí, claro. Y entonces esta parte, pues, poder estar siempre en esa actividad que nos hace encontrar. O sea, dedicar una hora para entrenar la mente dirigida al logro de lo que anhelamos. Esa es la idea. Sí. O sea, olvidarnos del resto de las cosas que tenemos que hacer y entrenar la mente para concentrarnos en ese punto. Exactamente. Eso es súper importante. Porque si no tendríamos la parte de la posición de la mente dual, y así no se logra nada. Sería un gran desperdicio. Este tiempo, yo digo, ¿no? O sea, ya estamos haciendo el esfuerzo. Pues realmente es como ser como niños cuando dicen, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. Dicen, ya dice, está bien, ya el papá dice, ya su bicicleta, porque este niño no deja en paz, ¿no? O sea, sí, igual. Ah, todo coincide decir, a ver, aquí está tu deseo ya cumplido. ¿Por qué? Porque tenemos, en la ley de proporción, estamos nosotros siempre teniendo un resultado que no nos gusta. Bueno, si localizamos cuál es, ¿no? Hay que pensarlo también. Entonces, siempre es el que pesa más y es el que se presenta en nuestra realidad, en lo que vivimos. Pero ahora queremos esto, esto es lo que queremos. Estar haciendo este trabajo en donde llegue como una balanza 50-50, uno más, y esto es lo que se va a presentar. Sí, pero se requiere trabajar. Y luego aquí es importante lo de la libreta, ¿verdad? Eso tiene también relevancia. Solo para esto. Sí, no es la libreta que me encuentre, la hoja que encuentre. Es muy bonito, de verdad, cuando tengan su libreta, es mi libreta de logros. Es mi libreta en donde yo me he generado muchas cosas bonitas, muchos eventos bonitos, muchos... Sentí satisfacción, ¿no? Yo lo hice. Eso es muy hermoso. Hay personas que le ponen muy creativas, como ha sido ya varios tiempos que he estado con compañeras, muy creativas. Le ponen dibujitos, colores, la adornan, le ponen imágenes. Bueno, todos los estimulaciones no hay ningún problema, ¿no? Procedimiento de esta práctica mental. La verdad, primero es poder identificar el error con sus componentes. Hay que preguntarnos en qué consiste, ¿sí? ¿Cómo surgió? ¿En qué se equivocó el individuo, no? ¿Qué nos equivocamos nosotros? Compararlo con el bien. Reconocer cómo es ideal y por ser error es indeseable. A ver, en este punto, para seguir con el ejemplo, identificar el error se refiere y que identifiquemos en qué hemos fallado para conseguir lo que queremos. ¿A eso se refiere? Lo que tenemos y que no nos gusta. Por ejemplo, tenemos una enfermedad. Y dijimos, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿En dónde está, no? Y quizás me creen... ¿O por qué estoy solo? Digamos, si yo quiero una pareja, tengo que partir del hecho de por qué sigo solo. ¿Ese sería el ejemplo? Sí, 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 sí. Porque mejor solo que mal acompañado. ¿Y quién dice que la compañía tiene que ser mala? Entonces, caigo a localizar y enfocarme en la parte del error y entonces, bueno, yo quiero una compañía que sea buena. ¿Y cómo la quiero? La quiero así, 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 así. O porque estoy desempleado también, ¿no? Exacto. Porque me cuesta mucho trabajo. ¿En qué he fallado en conseguir empleo? Ese y ese punto. Sí. Ah, muy bien. Sí, entonces, es conocernos. Conocernos realmente en lo más profundo. Y fíjense que cuando hay un error que corregir, surge nuestro gran deseo. Porque ahora ya sé qué es lo que quiero. Si ahora dije, si ya dije yo que tener una compañía, que mal acompañado. Y digo, pero si existen compañías, yo he visto parejas muy hermosas, matrimonios muy, muy amorosos, una familia, todo esto. Entonces, ¿qué existe? No, no es una ley. Y entonces la comienzo a hacer mía y me comienzo a entusiasmar y comienzo a buscar mi pareja ideal, buena y perfecta, para poder estar pasando mi tiempo, compartiendo mi tiempo, mis ideales, y poder saber que puedo amar y ser amada y viajar. Bueno, ya nosotros hacemos nuestra parte individual y resulta que ese es mi deseo. Voy a trabajar en mi deseo. Eso es estar entusiasmado. Entonces, primero hay que identificar el error y ya identificamos inmediatamente mi deseo. Y desear es desear eliminar el error y poner de lo que es la verdad que corresponde. Es comenzar a pensar en mi línea. ¿Qué le pondría a esta frase mía, a esta oración mía? Y razonar para identificar la verdad. Claro que existe gente bonita, gente que puede estar en mi vida. Me lo merezco. Me merezco lo mejor. Me merezco a alguien que me mire. Y quizá, ah, pues es mi mal humor o sentirme que nadie nació para mí. Y me quito esa idea. Pues claro, nacieron para mí. Solo que yo tengo que ir a buscar. Tengo que ir a abrirme y tengo que ser alguien que pueda amarse. Primero me tengo que amar a mí. Porque si yo mismo ni yo me amo, pues estoy buscando a alguien que me ame. Y lo comienzo a corregir. Oye, ¿y todas estas reflexiones que yo hago son las que tengo que anotar en el cuaderno? Sí. Sí, hacemos cinco, cuatro, tres, dos, los que necesitemos de oraciones para ir armando una que diga esto, esto es lo que quiero. Se queda en eso, ¿no? Podemos hacer oraciones de dos, tres renglones, pero más cortas sean mejor. Entonces, ¿qué se hace después? Repetir las líneas de pensamiento. Una tras otra. O sea, haciendo estos planes, ¿verdad? Con mucho sentido y viéndolas. Sin pensar en otra cosa, como nos decía, tendría que estar papaloteando por otro lado. No estar realmente enfocados en nuestro gran deseo. Y rechazando, en su caso, cualquier pensamiento adicional que se produzca. Y durante esos minutos que ya dijimos que podemos dividir en 20 en la mañana, 20 en la tarde, 20 en la noche. O si alguien dice, no, de una vez una hora le dedico. También es importante el espacio donde lo hagamos. Cuando encontramos un lugarcito donde hay una mesita, una silla y nos aislamos un poquito y sabemos que ahí dejamos nuestra libreta, nuestras plumas. Y que ese es mi lugar donde yo voy a hacer un encuentro conmigo misma para hacer ese trabajo mental. Pues ya hasta le puedo poner ahí una musiquita ligerita que no me distraiga, ¿no? Que no sea que contradiga todos mis pensamientos. Pero si no necesito música, bien. Si no, pues solo el sonidito que me vaya acompañando está bien. Cada quien tiene su forma, su manera. Sé consciente del buen resultado que se obtuvo. Porque esto cuando ya se manifieste, tenemos que saber también, pues, felicitarnos, ¿no? Poder gozar. Poder saber, es así, sí se pudo, sí se puede. Y eso queda como querer volver a intentarlo. Y claro que vamos a tener muchas cosas que intentar. ¿Por qué? Porque pues siempre andamos buscando lo mejor para nosotros. Entonces, vamos a seguir buscando nuevas oportunidades que vamos a ir nosotros reconstruyendo. Porque nuestro desarrollo es progresivo, gradual. Y cada vez nuestra conciencia nos va llevando al amor y al reconocimiento de que puedo generarme algo mejor. ¿Sí? Que puedan mejorar. Llevarnos a convertirnos en nuestra mejor posibilidad. Y cada vez son metas mayores. Al repetir las líneas de pensamiento, se van leyendo en voz alta. También puede ser en silencio, ¿de acuerdo? Según se prefiera. Y se aprenden de memoria, ¿sí? ¿Cómo no aprender de memoria algo que ya está gritando mi sabiduría interna, mi corazón? Entonces, cuyo momento ya no será necesario leerlas. Ya podemos tenerlas y las podemos estar en donde estemos repitiéndolas. Y poder concentrar esa atención plenamente en el pensamiento que será repetido. ¿Sí? Y sí, ¿qué hacemos cuando llega un pensamiento dual, un pensamiento adicional? Pues enérgicamente rechazarlo. Así, cancelado, cancelado, cancelado. Yo estoy en lo mío y esto es lo que a mí me interesa. Nada puede ser más importante que lo que yo ando buscando para mí. ¿Sí? Entonces, recuerden, el amor comienza con uno mismo. En ese sentido, yo veo la ventaja de leerlo. Porque cuando tú lees algo, como que te concentras más. Aunque luego te lo aprendas de memoria, yo sí le veo ventaja el leerlo. Porque eso te ayuda más a concentrarte. Sí, porque fíjate, Silvia, hay otro problema que, bueno, desafortunadamente con la edad también se va dando, que es el déficit de atención. Sí. Entonces, fíjate, yo veo que este método que tú nos das es también para contrarrestar el déficit de atención. No sé tú si has notado este problema del déficit de atención como, claro, puede ser muy general, pero también se da entre gente grande. No sé, conforme la gente va envejeciendo, se genera este tipo de problemas, Silvia. Sí. Este, una de mis actividades que he tenido por muchos años fue trabajar con niños con problemas de aprendizaje. Y poder desarrollar muchas técnicas o aprender o ir a aprenderlas. Este, para poder saber que lo que necesita, necesita cada, todos los estudiantes, desde niños, es entrenar nuestra atención. ¿Por qué? Porque donde pongamos nuestra atención es lo que se manifiesta. ¿Sí? Entonces, esta parte de la atención, de la memoria, de, yo era desarrollo de habilidades para el aprendizaje a través del juego. O sea, esa era mi, 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 mi actividad, que yo la crié, que a mí me gustó y que me la pasaba jugando para poder desarrollar esta actividad. Que los niños aprendieran a través de métodos, a leer más rápido, aprenderse lo que se leía, aprender matemáticas, jugando, todo esto. Entonces, realmente, la mente, el cerebro ha sido mi pasión. Por eso también soy maestra de aplicación mental, porque veo que el cerebro es toda una computadora maravillosa que le podemos dar un uso. Y aquí es cambiar el chip, el chip es el disco duro. Es lo que vamos a conectar en un proyector. Y esa imagen que nosotros veamos ahí enfrente es la realidad que queremos ver. Pero si queremos cambiar la imagen que vemos, así quitemos la pared, sigue presentándose. ¿Sí? No podemos cambiar a las personas, a las circunstancias, todo a nuestro, como queremos que sean. Si cambiamos nosotros y nos ponemos en otra posición, en otras alternativas, abrimos opciones, abrimos todas estas oportunidades, entonces sí nos llamaremos seres libres de elegir. Y aquí es donde dice, mantener el pensamiento elegido. ¿Sí? Yo lo elegí. Y como yo lo elegí, es lo que a mí me es valioso. Y es un respeto a mi valiosidad, a lo que yo quiero, a lo que realmente yo deseo. Por eso dice, ¿cuál es mi anhelo, no? En la vida. Pues no anhelo de papá que quería de mí o mamá, o que quieren los demás, o que espera mi pareja, o que esperan mis hijos de una mamá. Es esa mamá que quiere de su vida, porque los años pasan, porque el tiempo pasa, y si nos damos cuenta, va tan acelerado, que cuando decimos, oh, yo qué, ¿y dónde está mi sueño? Pues tu sueño ya quedó, pero si tienes oportunidad de retomarlo, tómalo. Pero a veces nos morimos y ya, ahí decimos. Y una persona puede decir, ¿cuál fue tu sueño? Fue este, ¿y por qué no lo realizaste? Porque siempre escuché a los demás, pero nunca me escucharon. Por eso hay que hacerle caso a nuestro anhelo. ¿Cuál es lo que queremos hacer? Pues aquí encontramos una técnica, una herramienta. Pues ya yo soy, digo, si queremos levantar un carro, necesitamos un gato para levantarlo. Y si podemos, aquí hay una herramienta donde si podemos. Bueno, pasos a seguir. Define exactamente el deseo, tu meta u objetivo específico. Razonar, comprobar por confrontación en paz a la verdad. Hay un método aquí en la aplicación mental, que son 10 pasos para razonar. ¿Qué es razonar? De esta parte a esto que elegimos, a esto que elegimos, ¿por qué camino me voy? Y 10 pasos que te dan para poder saber cuál es el mejor. Razonar, tenemos que meternos, ¿sí? Pero sobre todo, nosotros tenemos esa capacidad. Solo que hay que detenernos, respirar y saber preguntarle a la parte de intelecto, pero a la parte de sabiduría. Y la parte de sabiduría está aquí. Y sobre todo hacerlo, ¿sí? Es poder pensarlo, sentirlo y hacerlo. Entonces, una vez comprobado como bueno, ya sabemos, ya nos quedó claro, finalmente el deseo de la... Podemos llevar a cabo este deseo de la mentalidad. En esto, este, que es lo que sigue, seguimos a la siguiente imagen, que seguida sonando en el deseo, ya le dijimos. Y entonces, en esta parte, hacer dos o tres frases que yo les decía, podemos llegar a más, y poder poner el pensamiento con los elementos de la conclusión. Pues ya esto, aquí ya quedó definida en esta frase, en esto que yo deseo, ¿sí? Puede ser a veces un poquito larga, a veces corta. Pero ya quedó ahí el deseo puesto, plasmado en mi línea mental. Repetir esta línea mental de pensamiento por periodos prolongados, ¿sí? Y desear llegar al sentir. Cuando yo ya lo siento, me emociono, le pongo ese sonido, viendo a cómo se lo comunico a todo, le pongo color, movimiento, me felicito. Hasta hago una fiesta, pues, yo no sé, pero brindamos, ¿no? Entonces, reconocer que se logró el buen resultado por el propio trabajo mental correcto, práctico mental, felicitarnos, agradecerlo, gozar la buena meta o objetivos logrados. Eso es, es muy satisfecho. Yo, una de mis frases es sentirme satisfecha a cada momento y poder disfrutar de la vida sin dejar de disfrutar los regalos que recibo y agradecerlos. Bueno, ¿cómo hacer las líneas? Las líneas de pensamiento deben escribirse palabras claras, sencillas y inspiradoras. Después llega un momento de inspirador, así como a un músico le llega su musa, a todos, igual que pintan, llega la inspiración, igual a poner esa frase llega una inspiración. A ver, a ver, danos un ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo qué tipo de línea de pensamiento, cómo qué tipo de frase podríamos escribir? Porque, ah, tengo la primera línea que tengo aquí escrito, que ya también tengo unas frases ahí en las líneas, porque me amo y me valoro, me regalo siempre lo mejor y lo agradezco, ¿sí? Es así como que sí, porque yo me amo y me valoro, porque quizás antes ni me amaba ni me valoraba y a ver si Dios o la vida o las personas podrían tener algo que ofrecerme, ¿no? Y este, si bien me va, no, tomo yo la agenda y entonces la primera que se ama y se valora y me pone la corona, bueno, arriba, y entonces comienzo a saber que merezco lo mejor. Y lo mejor no es lo más caro, ¿sí? No es lo más extravagante. Lo mejor es simplemente lograr un gran helado de limón, que en este momento cuando hace mucho calor se nos antoja, y tanto pienso en eso que ahora ya tenemos nuestro helado de limón, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a notar en primera persona, recuerden que la vida es individual, ya lo dijimos, nadie puede pensar por el otro. Entonces yo, porque me amo, porque deseo, porque soy una persona que le encanta la música, me genero, ¿sí me entiendes? Mi batería para tocar, ¿no? Sí, entonces es todo lo que uno va encontrando y está en tiempo presente, no algún día después, quiero alcanzar mis deseos, no, no quiero alcanzar la zanahoria. Bueno, digo zanahoria porque a veces para que caminen los burritos les colgaban una zanahoria en frente y ahí va caminando el burrito a ver cuándo la va a alcanzar, ¿no? Con el deseo y anhelo de alcanzarla, pero aquí no es de alcanzarlo, es tenerlos. Entonces ya es un hecho, ya es un verbo gerundio. Tengo, vivo, disfruto, bailando, sintiendo, cantando, saboreando, celebrando, amando, ¿sí? Es esa parte. Se podría redactar así, como soy una persona ilustrada y constructiva, merezco un trabajo. Y ya tengo mi trabajo bueno y perfecto, con buenas ganancias y me entiendes. Así, digamos. Sí, claro. Como soy una persona emprendedora, tengo un negocio de acuerdo a lo que he anhelado. Sí, muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Entonces de forma afirmativa y positiva. ¿Sí? Entonces esta es para hacer nuestra línea mental y acuérdense, mantener siempre el pensamiento en el bien. Cuando no sepamos por qué pasa algo, sucede algo, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Es mejor pensar eso que estar generando pensamientos. Y qué tal si se muere, y qué tal si le pasa, y qué tal si... Y ya parece que estamos haciendo la historia más terrible del mundo. Yo les digo, creamos nuestros fantasmas y luego nos asustamos con ellos. Y luego las creencias es que ya ni sabemos qué es real y qué es mentira, nada. Sobre todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ya lo razonaremos en tu momento dado para ponerle lo que le falta. Miren, si nos toca ver un espectáculo, un evento que no nos gusta, que no es de nosotros, que no lo estamos viviendo, pero lo están viviendo otras personas, pongámosles el bien, ¿sí? Siempre deseándoles el bien, ¿sí? Es algo que va alimentando algo hermoso, que es la energía más poderosa que se llamamos. Porque si comenzamos, ojalá que se mueran todos y que todo esté en paz y... Pues estamos haciendo lo mismo. Entonces, vamos a lograr hacer el cambio cuando nosotros primero estamos haciendo el cambio interno. Y sabemos que resulta, y de verdad, no podemos hacer más que muchas veces en nuestra petición, en nuestro gran deseo, sí podemos pedir a lo que nosotros le llamamos meditar, le llamamos orar, para poder hacerlo, claro que sí. Y más juntos, más fuerza y celoso. Entonces, esta aplicación se aplica para quien desea el bien. Porque yo alguna vez conocí a alguien que quería ser judicial. Y yo le pregunté, oye, ¿y por qué tú quieres ser judicial? Ah, pues para poder fregar a fulano, a sultano, a perengano. O sea, él traía ya un resentimiento muy fuerte. Y quería llegar a una posición de poder para poder desquitarse. Entonces, desafortunadamente... Y ¿sabes qué sucedió? Que sí llegó a ser judicial. O sea, no sé si tuvo suerte en alcanzarlo, no sé qué hizo, pero... Y ya no supe más de él, no sé, ya no supe más de su vida, pero me preocupa que esto pudiera también aplicarse al mal. Claro que sí. Sí, nuestro pensamiento da buenos resultados, da malos resultados, está para el bien y está para no... No los resultados que no son... Que se salen con la suya queriendo tener una venganza o tener otro tipo de utilidad, ¿sí? Pero realmente es en nuestro libre albedrío. Y si somos gente que solo usa la cabeza y solo se deja llevar por todos estos impulsos, pues aún no hemos evolucionado en conciencia, ¿verdad? Porque acuérdate, los políticos, no todos que quieren hacer carrera política para enriquecerse, para un lucro muy personal y no para beneficiar a la comunidad. O sea, lo más común, desafortunadamente, es que buscan su propio beneficio. Y muchos lo logran, desafortunadamente. La parte de buscar nuestro beneficio y lograrlo, pues usando esta insistencia y persistencia, sí, sí lo van a lograr. Ahora ser una persona, quizás digan, ah, es muy inteligente y lo pudo hacer. Sí. Pero ser sabios, hay un complemento que se llama amor. Y ese cerebro, no solo se encuentra acá arriba, sino que se conecta con el corazón. Es el magnetismo. El magnetismo con el cual nosotros sabemos que no tan solo venimos como un cuerpo a satisfacer todos esos gozos y disfrutes que sí son parte de nuestra vivencia y experiencia humana. Pero también saber que somos más allá de esta experiencia humana. Hablabas de la parte espiritual y esa es la parte que el desarrollo de conciencia logramos tener conexión, ¿de acuerdo? Es simple tan, tan bien que se siente cuando alguien hace algo diferente. Tuve también la oportunidad dentro de mi formación hacer mi servicio en Consejo Tutelar para Menores. y ellos realmente no quieren hacer mal. Si vieran cuando nos pusimos a trabajar en servicios comunitarios, qué bien se sentían, no lo conocían. No conocían la satisfacción de ayudar. No sentían la satisfacción de lograrlo en equipo. No sabían lo que era transformar un lugar en algo hermoso. Cuando saben, yo lo hice y aquí encontré a mis amigos y yo sentí y se transformaron. La verdad es solo abrir oportunidades a cursos de desarrollo de conciencia, responsabilidad que tenemos muchos adultos para formar a los niños, a los adolescentes y poder, pues, como estos tipos, que gracias a ustedes tenemos ahora la oportunidad de decir, pues ya aprendí, lo que yo sé los comparto, ¿no? Y si esto sirve, pues aquí está como de que ahora nosotros queremos saber cómo lograr de manera ser felices, ser sanos y ser, tener la parte financiera en energía, dinero, en energía de buenas satisfacciones. Bueno, pues llegando ya a las líneas mentales donde nosotros ya podemos saber cómo tener en nuestro cuaderno lleno de cosas, de muchas cosas, de muchas semillas, de muchos logros, de muchas satisfacciones, porque lo hicimos nosotros. Es porque me amo. Aquí está mi frase favorita. De hecho, me la enseñó mi maestra, que es Pati Ramírez, era su frase de ella, pero yo la adopté como una herencia porque me encantó. Entonces, porque me amo y me valoro, me regalo lo mejor cada día y lo agradezco. ¿Sí? Ella quizá lo tenía diferente, yo me quedé con esta parte y siempre me ha funcionado y me encanta. Siempre es así. Hay otras frases que están en el libro, que vienen en el libro de aplicación mental. Este, yo soy un ser mental, bueno, perfecto, autosuficiente. Amo el bien, la verdad y la gente. Mi abastecimiento es mental y perfecto. Amo y deseo manifestarlo abundantemente, aquí y ahora. ¿Sí? Soy salud, me siento con mi juventud, eternamente vigorosa, y lo agradezco. Aquí decía nuestro amigo León, que a veces lo escuchamos en este programa, dice, wow, cuando yo escuché ese, esa frase de mi juventud, eternamente vigorosa, esa me encantó. De verdad, esta parte de la juventud, eternamente vigorosa, saber que no perdemos la fuerza, no perdemos, sino ganamos, más bien vamos a hablar de ganar, ganamos, es sentir, este, esa energía, que nos hace lograr todo lo que queramos. Entonces, la edad que tengamos, pero con nuestra juventud, eternamente vigorosa. mi abundancia llega a mí, por canales buenos y correctos, y logro abastecer, y lo agradezco. ¿Sí? A veces, queremos que llegue el dinero, y decimos, yo quiero el dinero, no sé cómo venga, pero que venga el dinero a mí. No, sí, tenemos que decir, especificar que sean por canales buenos, y correctos. Quizás llegue por una herencia, pero quien muere, no sea alguien que queramos perder, desde este momento, ¿no? Entonces, por canales buenos y correctos, nos ayuda a asegurar un poco más. ¿Sí? Hay unas personas que dicen, vamos a ponerle un segurito, a nuestras frases, hasta el final de la plana. Y sí, era al final de la plana que hicimos, poder decir, y que todo esto sea en armonía con el universo, para mi bien, y para el bien de los demás. ¿Sí? Entonces, es así como que era como las letras chiquitas, pero sabiendo que así lo queremos, para, en perfecta armonía, con el, para mi bien, y para el bien de los demás, sin afectar a nadie. Ese, hay otra frase, decido adoptar nuevas formas de pensar, que contribuyan a mi salud, a mi prosperidad, y a mi felicidad. ¿Sí? Esta es una apertura hermosa, ¿no? Comenzar a hablar en un nuevo idioma, decía, decía, mis alumnos, es como, hablar diferente, que estar corrigiéndome, como que si yo dijera malas cosas, y ahora ya lo digo, ¿no? Como es que está difícil. No, está poco fácil. Es que me voy, tengo una enfermedad. No, es que estoy trabajando en mi salud perfecta. No, es que, este, no tengo. Bueno, es que ahorita no estoy en para poder, este, abastecer esa parte en este momento, pero sé que la puedo abastecer. Bueno, y yo soy más grande que cualquier problema. Me fascinó esa frase. Tiene que esa frase, por así voy a decirlo, está leyendo el libro de mente millonaria, y ahí viene. ¿Sí? Ahí viene esa frase, yo soy más grande que cualquier problema, y tengo una mente millonaria. Y dice, tócate la cabeza, y digo, y tengo una mente millonaria. Una mano es en el corazón. Yo soy más grande que cualquier problema, y tengo una mente millonaria. Ahora sí que, es algo que actualmente, en mi libro que ahorita tengo de cabecera, y pues no lo he terminado de leer, pero leí esa frase y también me gustó. Muy bonita. Yo creo en niveles altos de mi prosperidad financiera. Yo puedo crear niveles altos de mi prosperidad financiera. ¿Sí? A veces decimos economía. No, más que economía, hablemos de parte financiera, porque lo que energía dinero es ahorita realmente lo que a muchos estamos requiriendo para mover todos nuestros asuntos y sentirnos más seguros, más tranquilos, y poder abastecer lo que en este momento podemos llamarle urgente. ¿Verdad? Hay cosas urgentes, importantes y útiles. Entonces, esta frase. Se nos acaba el tiempo. Ahora, finalmente, si la gente quiere empaparse más de este tema, si quiere aprender, entrenar su mente, ¿cómo podemos hacerlo, Silvia? Bueno, el Colegio de Aplicación Mental existe y este podemos encontrar más información, pero en el Centro de Semillas de Luz que pueden ustedes informarse por este celular, 5539-005967. Se pueden contactar directamente conmigo. Y aquí también tiene mi Facebook, Silvia Muñoz, y también está por Silvia Muñoz y Silvia Muñoz. Y mi Twitter, que en este momento es con doble, arroba, doble Z y llega L. Todo el mundo me conoce por Silvia. ¿Sí? O sea, es mi nombre que la mayoría de las personas que me conocen, así es como me nombran. Y este, mi nombre es Silvia. Y mi e-mail es, que es mi correo electrónico, que es precisamente silvialuna1, arroba, ime.com Pues muy bien, amigos, pues ya ven, fue una charla muy interesante, hemos aprendido mucho, ya nos dejaron tarea, y qué privilegio, qué privilegio poder charlar con Silvia. Qué gusto que estuvieras con nosotros. Pues hacer sus planos, hacer planas como cuando éramos pequeños, pero ahora de manera conscientes, entusiasmados, y esto va por mí. Perfecto, ya no tenemos pretexto. Amigos, los invitamos para el próximo miércoles para analizar otro tema de interés general. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video